Miles de guatemaltecos viven la época navideña en las principales calles de avenidas de la zona 1, con las atracciones que la comuna capitalina instaló por el lugar. Por segundo año consecutivo instalaron una pista en la que todos pueden disfrutar de forma gratuita por un turno de alrededor de 20 minutos para patinar sobre hielo, además de deslizarse por un tobogán gigante. Una de las atracciones más innovadoras fue la calle navideña en la que adultos y jóvenes se divirtieron corriendo y arrojando bolas de nieve. Calles iluminadas, comida y dulces tradicionales del país brindarán grandes momentos y mucha diversión a las personas que se hagan presentes desde ayer y hasta el próximo 23 de diciembre.